Música Pues empezamos un contenido nuevo dentro del proyecto que es la entrevista, ¿vale? Que lo primero que tenéis que hacer es a partir de mañana, o sea, mañana, viernes y el lunes, tenéis que volver a hacer periódicos. Si es posible mejor traer revistas, porque en las entrevistas aparecen más en revistas que en la prensa diaria. O los periódicos deportivos también traen muchas entrevistas, porque la siguiente actividad es recortar las entrevistas, como lo dice con la noticia, y señalar los elementos, ¿vale? Así que mañana y el lunes traer revistas, el periódico. Voy a poner positivo a quien lo traiga. Pues ahora vamos a ver la entrevista, que la relacionamos con un tipo de texto, que es el diálogo, ¿vale? La 3.1 nos la vamos a saltar, ¿por qué? Porque necesitamos tenerlo de la revista, porque hay en la lenguada un lenguado, tengo bastantes periódicos, pero no tengo muchas entrevistas, no podía hacer esta actividad. Esta actividad, vamos a copiar el enunciado y vamos a dejar el hueco para hacerla el lunes, es la actividad similar a la que hicimos de recortar una noticia, pues ahora vamos a recortar una entrevista y vamos a ponerle los elementos, que son muy parecidos a los elementos de la noticia. De esta manera repasamos, pero vemos otro género periodístico, dime. Si lo vamos a hacer el lunes, todos los periódicos son para el lunes, ¿no? Claro, pero a partir de mañana los podéis traer, porque a lo mejor mañana no se me olvida y el lunes sí, ¿vale? Como casi siempre estoy en lenguador, pues yo lo voy guardando en lenguador y es que además hay una actividad recopilatoria que hace un mural que se va a llamar el cabrón de las noticias y cabrón de las entrevistas, que lo vamos a hacer en grupo clase, entonces es necesario que traigáis revistas y periódicos. Entonces, copiamos en el enunciado, que voy a listar unos cortitos, ¿vale? Ponemos tareas, la entrevista, un diálogo. Entonces, el principio va a ser la entradilla que presenta el personaje. Entonces, Juan, vamos a ver quién es Emilio Palatayú. Venga, por ejemplo, alguien que esté cerca, porque le da bien. Yo estoy cerca. Yo estoy cerca. Venga, Carlos, vamos a leer, la espera y pregunta. ¿Quién es Emilio Palatayú? ¿Cómo lo presenta Jesús Pintero? Eso, lo vamos, vamos a hacer esa información en la entradilla, ¿vale? Que es la presentación que hace Jesús Pintero, que lo prevista del personaje. Y ahora, os voy a contar un momento, porque esta entrevista es un poco antigua. Tengo que explicar un poco la circunstancia en la que se hace, que es... Pues entonces, la entrevista va en torno a ese momento y va a hacerle preguntas sobre el caso de Marta del Castillo. Si no os conocéis algún dato, preguntadme, porque si no, no vais a entender la entrevista. ¿Qué es eso de Marta del Castillo? ¿Qué es eso? Yo no me acuerdo de hace cuándo, pero creo que fue. ¿Quién es la delincuencia? La delincuencia, quizás por eso ahora, que es un juez de menores, entiende que una cosa es cometer un delito y otra ser un delincuente. Y procura evitar, con sus sentencias ejemplares, que muchos jóvenes que han tenido un tropiezo acaben siendo delincuentes habituales. Gracias. 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 Gracias.